Agradeceros muchísimo el cariño que se nota que le tenéis a Juan y que lo habéis demostrado y decir un poco, hombre, que esta película ha sido hecha, por supuesto, con mucho cariño pero por gente además que aprecia mucho a Juan. Se ve en los colaboradores, en los entrevistados, por supuesto, en Tony, en todos los que han estado con nosotros, en todos los que salen, se nota que hablan y además que hablan de verdad, que hablan con el corazón. Luego también tengo que agradecer que esto ha sido posible gracias a que, aunque en realidad no hemos tenido ni un céntimo de subvención, pero ha sido posible gracias a la colaboración de determinadas instituciones como por ejemplo, Fimboteca Española, Fimboteca de Cataluña, Fimboteca de Asturias, en fin, una serie de estamentos productoras a la que hay que destacar, por supuesto, a la de Enrique Cerezo gracias a la aportación de Mercury Films, pues hemos tenido gran parte de las películas que hemos visto que el video negativo los tiene él y que nos los ha cedido gratuitamente para hacer la película. Quiero agradecer también la colaboración también prácticamente desinteresada de Pedro Contreras, el músico, y de Ruth Lorenzo, nuestra televisiva cantante, que ellos todos han compuesto esta hermosísima canción del final que está dedicada a Juan Marínez. Y nada más, que sigamos disfrutando muchos años y que nos siga llenando la pantalla de cosas bonitas. Muchas gracias.